Hola, buenas tardes. Mi nombre es Angélica Rodríguez Monroy. Yo soy mamá de Viridiana Morales Rodríguez, quien fue desaparecida un 12 de agosto del 2012 en San Pedro Tudanisco, municipio de Tenango del Valle, en el Estado de México. Mi hija desapareció ese día. Ella asistió con compañía de su esposo a acampar, a festejar su primer aniversario. Debía ser un día lindo, un día de festejo, sin embargo, a casi 10 años no sabemos qué pasó con ella. Se localizó el cuerpo de su esposo, las pertenencias que él llevaba, en su mayoría, pero de ella no se ha localizado en ese lugar ni una sola pertenencia y hasta el día de hoy no sabemos dónde esté y qué ha pasado con ella. Para mí es muy gratificante contar recientemente con el acompañamiento de ideas con una asesora jurídica, la licenciada Isabel. El acompañamiento de ideas de Dijio Estratérico para mí ha sido muy bueno porque ellos han estado proponiendo diligencias y se ha estado moviendo el caso de mi hija. Hace mucho la diferencia que uno venga solo, que uno no tenga una asesoría con gente especializada. Para mí esto ha sido muy bueno porque ellos saben lo que están haciendo y le están dando el acompañamiento que yo necesité de hace mucho tiempo. Decir que, bueno, pues que lamentablemente ya van a ser 10 años este agosto, se cumplen 10 años de la desaparición de mi hija y que las autoridades han caído en omisiones y muchas dilaciones. Estos últimos años, la verdad, las investigaciones se quedaron paradas un tanto por el pretexto de la pandemia, pero otro tanto también por falta de recursos. Ellos argumentan que no hay suficiente policía de investigación, nos han cambiado el ministerio público y los ministerios públicos, pues, argumentan que obviamente tienen mucho trabajo o están saturados con las carpetas. Entonces, pues yo creo que no nada más es en el caso de mi hija, sino en muchos casos que están aplicando lo mismo, que ya llevamos muchos años y que no avanzan justo porque se están... No sé si es justificación, pero yo también creo que algo hay de cierto porque no hay policías y que están sobresaturados en trabajo, ¿no? Bueno, el día de hoy tuvimos una diligencia en CGR en acompañamiento con la licenciada Isabel, que es mi asesora jurídica, que me designó ideas. Y, bueno, pues, para adelante siguen vigencias. Y ahorita estamos buscando más en vida, que es lo que debió haber hecho desde un principio la fiscalía porque una vez que se localizó el cuerpo de Roberto, siempre se empezó a buscar a mi hija sin vida. Y ahorita las líneas que estamos siguiendo, que se está buscando junto con ideas, son líneas de búsqueda en vida. Y al parecer, bueno, tenemos ahí algunas líneas que pudieran darnos por el paradero. Yo tengo esperanza de que así pueda ser y eso es lo que sigue, ¿no? Seguir trabajando con ideas y hacer las diligencias que se están proponiendo, pero básicamente de búsqueda en vida. Bueno, desde Ideas acompañamos a Angélica en el proceso hace aproximadamente un año, pero creemos que es muy importante que a todas las fiscalías y en especial a la Fiscalía Especializada en materia de desaparición forzada y desaparición por partículas les quede claro lo importante que es hacer las búsquedas en vida. Desde un primer momento hubo errores debido a que como se encontró a su pareja en el lugar de los hechos, se presumió que también se iba a comprar a Viridiana. Haciendo un estudio realmente del caso, nos podemos dar cuenta que ella, no hay indicios que pueda estar en el lugar de los hechos y las autoridades todavía siguen buscando e intentando hacer esta búsqueda en muerte y no priorizando esta búsqueda en vida. El mismo protocolo y la misma ley general te solicita que se dé prioridad no solamente las comisiones estatales y la Comisión Nacional de Búsqueda, sino también dentro de las investigaciones a estas búsquedas en vida y estas líneas de investigación en vida.